Amor, ya hay que dejar de trabajar. Hola, mi amor. ¿Suegra? ¿Qué? ¿Ya está aquí otra vez? Sí, buenas tardes. ¿Ya se mantiene aquí? No, que tiene que ser aquí comidita. ¿Qué te importa que esté aquí? ¿Cómo que? ¡Véala, véala nomás! ¿Qué? ¡Se está tomando mi cerveza! Con razón llego y no hay nada. Claro, porque yo... ¿Eh? Te voy a comprar un 12 lleno. Ya que... Pero no, como ya se le hizo costumbre. No, todo el día aquí, amor. Ah, no. ¿Eh? Pues qué puedo ser. Pues qué puedo ser. Pues ella viene. Espera. ¿No tiene casa o qué onda? Ya no va a venir. Amor, ¿no le vas a decir nada a tu mamá? Daniel viene... Está todo el día aquí, amor. Ah, Daniel, pero nomás no viene todo el tiempo. Viene una vez, dos veces. Todos los días que llego, aquí la encuentro. Mira, ¿cómo se está tomando? ¿Cuántas lleva? Cuatro, ¿cuántas? ¡Salud! Amor, tú me la vas a comprar, ¿eh? No, ¿sabes qué? Aquí no me vas a estar haciendo la de pedo. Yo te compro un pinche 24. A mí mi mamá no me le estés diciendo nada, Daniel. Y se acabó. Mañana vamos a... Pero... Amor... No, no, ¿qué? No hay nada de edad. ¿Va a tener que ir? ¿Soy yo? Sí, ya no. Sí, ya no. Sí, déjala que mi mamá te pique ya no. Mira, ella no le está haciendo nada a ella. Sí, déjala. ¿Ok? ¡Salud! Ah, ¿sabes qué? Ya me voy. Bye. Bye, que te vaya bien.